¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco Express, un podcast de opinión sobre medioambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medioambiente, y os voy a opinar sobre agricultura. A ver si consigo hacer los charcos express, pero express de verdad, esto no puede ser. Así que la agricultura es negocio. Fin, se acabó. Que no, pero casi. Es muy común cuando hablas de agricultura, cuando hago charcos sobre exportación o consumo de agua y del suelo al que nos somete la agricultura. ¿Qué sabe a colación? Pues la soberanía alimentaria, la producción para comer, que la agricultura es imprescindible. Y sí, la agricultura como concepto es necesaria, es imprescindible. Pero lo que tenemos hoy no es esa idealización, es producción intensiva. Y los agricultores son empresarios. Al menos estamos hablando desde la perspectiva aquí en España. ¿Que algunos pueden tener más o menos sensibilidad ambiental? Por supuesto, faltaría más. Pero cuando hablamos de agricultura en general, la solución a las increíbles situaciones que se producen es el negocio. Cuando tú veas algo raro, ¿por qué negocio? Y justo esta semana leía la noticia de que arrancaban olivos para poner pistachos. Aunque los olivos tuvieran 200 años. Y sin embargo, no verás a ir a las reacciones en redes quejándose porque quitan olivos. Eso solo ocurre cuando es para poner plantas fotovoltaicas. Si son pistachos lo que vas a poner, ahí ya no. Pero es que los agricultores tienen que vivir. Tienen que vivir de algo. Porque el campo tiene que ser dinero. Es un autónomo, igual que cualquier otro. Y no esperes que los nuevos pistachos, estos que los han puesto o quitando olivos, que no los rieguen. Porque no, obviamente los van a poner en regadío. Estamos locos. Así que por favor, dejemos de idealizar un sector económico como es la agricultura, que además tiene unos impactos ambientales brutales, aunque nos hayamos acostumbrado a ellos. Y este ha sido el Charco Express, pero express, de hoy. Lo encuentras en podcastidae o en elcharco.es. Y si alguien te pregunta, no lo dudes. Te lo dijo en HMM. ¡Nos escuchamos! Ayer fue un fiesta local, ¿eh? Y ya sabes lo que me gusta a mí cumplir con el Estatuto de los Trabajadores. ¡Gracias! ¡Gracias!